Hola amigos y muy bienvenidos, estamos aquí en el Fairfield Showground celebrando estas fiestas patria. Como pueden ver está lleno de gente aquí este día, están todos esperando la banda de Tommy Ray, que luego va a romper en este escenario aquí, vamos a cubrir todo este evento, vamos a comer, vamos a bailar, vamos a tomar un poquito, para que vean como celebran los chilenos aquí en Australia estas fiestas patria, yo soy Cisca y estás mirando ANSING TV. Como pueden ver atrás mío están haciendo un rico asado, hay pollitos por aquí, carne, choripán, hoy pero si pudieran oler este, pero está riquísimo, riquísimo y ojalá que me dejen probar, aunque sea así un poquitito chiquitito para ver que tan rico está. Yo estoy más interesada en el choripán, a ver Marcelo, tú me puedes contar si hay una ciencia para hacer esto, el choripán, para que quede tan rico. No, la verdad que no, es nada más tener bastante fuego para que los chorizos salgan y la técnica es que esté bien cocido adentro, para que quede bien gustoso. ¿Qué tenemos aquí? Yo estaba dándole de probar a ella el dulce de leche, que nosotros los chilenos le decimos manjar. Puede ser un poquitito así más romántico así para celebrar esta fiesta, a ver, bien romántico el chileno. Para que la... ¡Gracias! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Es la única manera de hacer esto. Chile, porque somos chilenos hasta la muerte. Mi llamo Vincenzo, soy de Italia, hola, hola, amigos de Chile. ¡Ahí, no te vas a gustar tú, pero bien! Están esperando la banda, Tommy Ray. ¡Toma el rey viene, Tommy Ray viene! ¡Está bueno, está loca la gente! ¡Saltando! 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 ¡Toma el rey viene, tigreo! ¡Tigreo! ¡Tigreo de corazón! Bueno, señores, como pueden ver, está aquí la sonora de Tommy Ray. Está sonando súper fuerte, la gente está muerta loca. ¡Vamos a seguir bailando toda la noche! ¡Viva Chile! ¡Woooh! ¿Cómo pueden ver la gente está muestrando? ¡Así, ANTICV, un chilenos! ¿Por qué volví a ver? ¡Le pasó dos franos! ¡Viva Chile, fiesta! ¡Viva Chile, fiesta! ¡Viva Chile, fiesta! ¡Muchas felicidades a Chile! ¡Viva Chile, fiesta! Están mirando ANSI TV. Chao, chao. Hoy estamos aquí en Club Marconi, listos para ir a la Lounge Sangria para la partida de Halloween. Estoy aquí con Cage, y él está bastante emocionado, pero vamos a tener un buen momento, ¿verdad? Él dice sí. ¿Qué? ¿Cómo están los encuentros de la noche? Sí, realmente lo he dejo el set. Siempre vamos a ir y escuchar a algo especial. ¿Qué es tu outfit? Me, myself, and I. Me, myself, and I. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!